Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, esto es Pariweleando con Voz. El consultorio de Telemedellín, donde de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde nos reunimos con ustedes, nos conectamos para charlar, para conversar, para discutir diferentes temas, sobre todo para escucharlos. Desde nuestro canal, desde Telemedellín, siempre con Voz, les deseamos una feliz tarde y gracias por conectarse con nosotros. Hoy vamos a hacernos una pregunta y me gustaría que alisten sus teléfonos, 268-6033, 268-6033 es nuestro teléfono para que nos llamen y empiecen a contarnos por qué o para qué nos debemos formar para ser unos muy buenos ciudadanos, o quién es un buen ciudadano. De eso vamos a hablar y ya Andrés nos va a contar más. Andrés, Pariweleando con Voz. Pariweleando con Voz, Natalia, Pariweleando con todos los televidentes que nos acompañan a las 4 de la tarde muy puntuales y en la repetición al día siguiente a las 10 de la mañana. Gracias por tanto cariño, gracias por su fidelidad, por estar ahí siempre. Y como decía Natalia, estos temas son importantes cuando ustedes los hacen importantes, cuando nos dan sus llamadas, cuando opinan o cuando hacen sus preguntas. Natalia, y sabe que Telemedellín siempre se ha caracterizado por darle tanta importancia al tema de la cultura ciudadana. Imagínense que nuestro segundo eslogan cuando inició Telemedellín era Telemedellín, una ventana, la ventana de la ciudad. Y después fue Telemedellín, el canal de la cultura ciudadana. Por eso hacemos tanto énfasis en cómo poder construir ciudadanía, en cómo ser corresponsables, que es una de las expresiones que estamos utilizando tanto recientemente en Pariweleando con Voz, porque cuando somos ciudadanos tenemos una serie de acciones. Incluso hay que hablar también de una de esas estrategias de ciudad dentro de la Secretaría de Cultura Ciudadana, dentro de una de sus dependencias, que se está trabajando también el tema de ciudadanía cultural. Y aquí se hace énfasis e incluso una corrección a lo que nosotros generalmente hablábamos, ser buen o no buen ciudadano. Ya no, es simplemente ejercer ciudadanía. Ciudadanos como vos. Exactamente. Porque no somos buenos ciudadanos. No, somos ciudadanos o no somos ciudadanos. Si somos ciudadanos, tenemos acciones ciudadanas que son precisamente para tener una buena convivencia, para generar procesos de transformación social, no solamente pensando en nosotros, sino en las demás personas. Entonces, qué bueno que planteemos esa pregunta, si somos ciudadanos, no somos ciudadanos y cómo podemos ser mejores ciudadanos. En ese caso, Natalia, muy bien que dejemos eso planteado entonces para ustedes, evidentes de Pariweleando con Voz. Pero, ¿por qué estamos trabajando este tema? ¿Quién se encarga de la formación ciudadana? ¿Solamente la administración municipal o también desde la academia, desde las corporaciones privadas? ¿Usted qué sabe de eso? Cuente a ver. Pues desde los colegios, las escuelas, los ciudadanos también se reúnen. Tantas veces nuestros televidentes nos llaman y dicen, aquí estamos en una comunidad trabajando por nuestro barrio. Ahí usted hace grandes labores. Pero también un ciudadano como vos también es el que recoge las basuras, el que sabe que ser ciudadano no es solamente tener la cédula para ir a votar, ser ciudadano es para pertenecer a una sociedad y seguir transformándose. Entonces, no hablemos nosotros tanto y más bien dejemos a un gran invitado que tenemos hoy, que es el doctor Hernán Mira, médico-psiquiatra, profesor de la Universidad de Antioquia y coordinador de la Cátedra de Formación Ciudadana. Un programa de la Universidad de Antioquia y la corporación Héctor Abad Gómez. Doctor, muy buenas tardes y Pariweleando con vos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y en realidad, pues, me encanta hablar de este tema que he trabajado, pues, desde hace años, desde la cátedra que manejaba también en la Universidad de Ética, de Ética Civil, y posteriormente, pues, desde hace 12 años que la idea, pues, nació una idea que logré llevar a cabo, la Cátedra de Formación Ciudadana, Héctor Abad Gómez, en la cual, pues, están vinculados la corporación Héctor Abad Gómez, la rectoría de la Universidad de Antioquia, la Facultad de Medicina y la Facultad de Salud Pública. La Facultad de Medicina es donde el profesor Abad Gómez fue profesor mucho tiempo y la Facultad de Salud Pública es la que lleva su nombre, Facultad de Salud Pública Héctor Abad Gómez. Bueno, doctor, mira, pero antes de entrar, pues, ya nos ha dado muchos detalles a dónde vamos a llegar. Si queremos que desde la academia nos cuente qué se ha detectado, cuáles han sido esas necesidades para uno plantear hace más de una década, desde hace 12 años, no, es que debemos impartir una cátedra de cultura ciudadana, hacer formación ciudadana. Ustedes, ¿qué detectaron? Eso estamos hablando más o menos de 2006, 2000, perdón, 2004 aproximadamente. ¿Qué encontraron ustedes en ese momento para decir, bueno, es que esto lo debemos llevar un poquito más allá, hasta la academia? Sí, básicamente fue, pues, también por el interés del profesor Abad Gómez, que siempre se dice, pues, decía, por ejemplo, el magistrado Carlos Gaviria, que Héctor Abad era, ante todo, un excelente ciudadano. ¿Y por qué era un excelente ciudadano? Porque participaba en muchas cosas de la vida de la ciudad. Como decían ahora, a veces confundimos y creemos que ser ciudadano es votar cada cuatro años o cada dos años, y eso es decir, un ejercicio muy básico de ciudadanía, digamos que es de preescolar en ciudadanía. Pero lo de participación ciudadana tiene que ver con lo que el profesor Abad Gómez hacía, básicamente, que era participar, fue concejal de Medellín, fue columnista, fue secretario de Salud, y ahí planteó muchas cosas. Ahí se reunía con la comunidad, orientaba, decía cómo debía ser la salud pública, los orientaba, pues, en lo que estaban diciendo ahora, en recoger las basuras, en usar el agua limpia, y todo este tipo de cosas que hacen parte de un desarrollo ciudadano. O sea, que eso es más o menos lo que nosotros veíamos como ética, o lo que mucha gente entendía como ética, y ustedes lo empezaron a transformar en una cátedra, dígame si es así, y también esa cátedra donde la dan solamente en la Universidad de Antioquia, o por medio de otras estrategias, empezaron a ser transversales en las diferentes escuelas, colegios, instituciones. Sí, pues, inicialmente, la cátedra, pues, como les decía, partió de la Universidad de Antioquia. Cátedra de formación ciudadana no conozco yo, pues, que haya en otras universidades. Pero la cátedra de ética sí existe básicamente, pues, en los currículos de todas las universidades, inclusive, pues, de los colegios, aunque es una ética muy incipiente, pues, digamos. Por ejemplo, el actual presidente Iván Duque planteaba en la campaña que iba a volver a instaurar la cátedra de urbanidad, que le contestaron y de civismo, que eso ya existe en los colegios, pero con otro nombre. Y yo, pues, por ahí escribía diciendo que eso, pues, era una cosa muy básica, que había que pensar en enseñar ética. ¿Y qué quiere decir enseñar ética? Pues, realmente, pues, como los planteamientos de los diegos inicialmente. Y, pero ahí viene, pues, como la otra posición. Dicen que la ética no se enseña realmente. Como dice Aristóteles, si queremos ser éticos o si queremos hacer alguna cosa, pues, en la vida tenemos que hacerla practicando. Y esa es la idea. Pues, en la universidad yo tuve un seminario de ética, que era realmente un seminario de discusión sobre casos. Y, entonces, discutíamos, en este caso, pues, era con los que estaban haciendo la especialidad en psiquiatría distintos casos, no solamente de psiquiatría, sino de la vida de la nación y de las cosas que ocurrían, pues. Y, entonces, cada uno opinaba todo eso. Y, al final, hacíamos como un acuerdo. Esto debiera haber sido así. Y, yo creo que eso es lo importante, pues, en la enseñanza de la ética, con cosas prácticas, discutiéndolas y analizándolas y llegando, pues, como a una conclusión. Y, obviamente, pues, teniendo algunas bases teóricas y de estudio. O sea, que es un ciudadano ideal o todos los ciudadanos podemos, así sea, de un poquito aportar a ser un ciudadano como vos. Entonces, ¿cuál sería, entonces, como esa pregunta que nos debemos hacer? ¿Todos podemos ser el ciudadano ideal o es tan difícil ser el ciudadano ideal? Yo creo que, es decir, es una aspiración ser un ciudadano ideal. Y, porque, pues, entre otras cosas, pues, es como se dice en ética y en moral. Todos tenemos una ética, buena o mala. Y, por ejemplo, pues, un autor, pues, muy conocido, filósofo Ortega y Gasset, dice, todos tenemos una moral, pero la moral, hay unos que estamos altos de moral, o unos que estamos, no, pues, para no situarme yo en eso, sino, y otros que están bajos de moral, de acuerdo con sus actuaciones y con sus decisiones, con lo que toman. Entonces, ustedes decían en la introducción que todos somos ciudadanos. Sí, realmente sí, pues, se considera que la ciudadanía, pues, volviendo, pues, al tema básico, dice, pues, es a los 18 años de edad. Antes eran los 21 años, cuando usted tiene la cédula y se puede elegir y ser elegido, que es lo que es básico, pues, por ejemplo, en la democracia y en la ética civil, respetar esas cosas de los ciudadanos. Pero hay que ir más allá, pues, por ejemplo, participar. ¿Qué quiere decir participar? Como les decía con el profesor Abad, en las distintas cosas políticas. No necesariamente teniendo un puesto político, sino interviniendo, planteando cosas, discutiendo. Y una cosa muy importante en la ciudadanía y en la ética civil es el pensamiento crítico. Siendo crítico, y esta mañana en la conferencia que hacía, pues, un gran educador, que es Julián de Subiría, decía que es que en Colombia nos falta mucho en la educación, pues, básica y en las universidades, enseñar lectura crítica. Y en los distintos exámenes que se hacen, de saber pro y todas esas cosas, comparando con distintos países del mundo, estamos que estamos prácticamente empañales en eso, de lectura crítica, que es básica, pues, en una educación integral. Bueno, a ustedes les recordamos la línea telefónica 268-6033, 268-6033. Tienen esa línea abierta. De pronto se alcanza a entrar la llamada ahorita, pues, la resolveremos antes de los mensajes. Pero si no, estén muy pendientes que estamos ya pendientes de, más bien atentos a sus llamadas y a las preguntas e intervenciones que tienen respecto a este tema. Doctor, mira, pero usted ahorita ya acaba de entrar en un tema muy puntual y es el pensamiento crítico. Vamos, usted al principio nos echó la pullita, ¿no? Es que aquí hay que dejar de verlo de una forma tan básica. Aunque nosotros aquí en Parigoleando con vosotros lo hacemos de coquito y decíamos, claro, es que cuando estamos hablando de ejercicio ciudadano simplemente de ir a votar o de cosas tan básicas que vemos en democracia cuando estamos en el colegio, entonces, de pronto nos falta más formación, ese mismo pensamiento crítico. ¿Cómo transforman ustedes todos estos conceptos en ejercicios ciudadanos reales cuando imparten esta cátedra con estos jóvenes? Porque ya estamos hablando que decirles hay que tener pensamiento crítico. Cuando vienen de tantos años de pasar por el colegio sin un pensamiento crítico, cambiarles ese chip, cambiarle la mentalidad a que hay un proceso bien importante. Empecemos entonces desde lo práctico. ¿Cómo hacen ustedes a cambiar ese mecanismo para que los jóvenes tengan el pensamiento crítico? Yo creo que en eso es fundamental algo que se insiste mucho en ética y en moral, es formar en la autonomía. ¿Qué quiere decir autonomía? Que usted integre las normas en sí mismo y se maneje bien buscando una realización de sí mismo. Es decir, ser lo que llamaban los griegos, tener lo que llamaban los griegos una vida buena. Que la gente interpreta es una vida buena como la vida de relajación, de placeres, de todo. No. De pasar bueno. De pasar bueno. Ser íntegro en el sentido de tener un sentido claro de cómo es que se debe vivir, de cómo es que se debe comportar. Y los filósofos dicen que eso es lo que la verdadera felicidad. Cuando usted está como bien consigo mismo y bien en el sentido de que tiene claro cuál es su comportamiento, sus decisiones, sus actuaciones y las tiene claras. Entonces, eso se inicia desde la infancia. Yo digo mucho por ahí en clases y conferencias que el problema es que nosotros, volviendo a la deformación ciudadana en general y en todas partes del país y particularmente en Antioquia, que tenemos una estructura familiar tan fuerte, pero en esa estructura familiar yo creo que falla una cosa, es que formamos buenos hijos, porque aquí es un hecho. La tradición. La tradición. Pero no formamos buenos ciudadanos. ¿Por qué no formamos buenos ciudadanos? Yo tengo un ejemplo, pues, muy simple. Doctor, pero yo lo voy a interrumpir un momentico, porque tenemos que cumplir con nuestros mensajes institucionales y ahí nos quedamos para que usted continúe después de ellos. Estamos Parigüeleando con vos y ya volvemos. Los esperamos después de este corte. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos Parigüeleando con vos y hoy hablamos sobre la formación, la Cátedra Ciudadana, cultivar lo humano. Para eso nos acompaña el médico psiquiatra Hernán Mira, profesor de la Universidad de Antioquia y coordinador de la Cátedra de Formación Ciudadana, un programa de la Universidad de Antioquia, y la Corporación Héctor Abad Gómez. Todo este contexto para retomar el tema que teníamos ahorita pendiente antes de los mensajes institucionales. Pero también teníamos pendiente recordarle la línea telefónica. Nos pueden llamar 268-6033. 268-6033. Oigan, y antes de seguir, definitivamente, la pregunta más importante del programa es ¿Quieren o no quieren cafecito? Creo que es la hora del café. Esto es más bueno con un tíntico. Creo que usted, de una vez, ya le voy a ir sirviendo porque lo vi muy preparado por ahí con endulzante. ¿Repite? Sí, bueno, sí. Y Natalia María, ¿usted qué quiere? Claro que sí, Andrés, por favor. Bueno, entonces ya les voy a servir su café. Retomemos, doctor, mira, porque usted ahorita, antes de los mensajes institucionales, nos había dejado aquí todos a la expectativa. Nos estaba diciendo, no, es que generalmente nos forman para ser buenos hijos, pero no para ser buenos ciudadanos. Y el ejemplo está en, y ahí quedamos. ¿Cuál era el ejemplo que nos iba a poner? Gádez el cafecito, pues, doctor. Adelante, doctor. Sí, el ejemplo es muy sencillo, pues, y que yo lo pongo, pues, a veces en las clases o en las conferencias. Es que formamos buenos hijos y el ejemplo es, por ejemplo, el, perdón la redundancia. El niño, pues, sale de la casa y al vecino, pues, le toca el timbre o le hace, pues, alguna cosa que no es de buen gusto, que no es de buen recibo, y el vecino sale y regaña al muchacito, obviamente sin maltratarlo. Entonces, el papá sale y dice, ¿usted por qué lo regaña si usted no es el papá? Yo pienso que hay una falla, y la cultura antioqueña, no sé si es en otras partes del país, eso es como muy generalizado, es decir, es el papá el que tiene que formar al niño, regañar al niño, disciplinar al niño. No, en el sentido de ciudadano, todos somos respetables como tales, y bueno, la otra persona le está haciendo un reclamo correcto, pues. En el libro El olvido que seremos, de Héctor Adafas y Olince, señala que él, que por cierto, pues, yo tuve cierta fortuna de ser vecino de ellos, salía Héctor Adafas y Olince cuando niño a ponerle problema a un vecino judío, que era prácticamente, vivía al frente de ellos, y el papá salió y le dijo que eso no se hacía, que había que respetar a todas las personas, y el señor judío, pues, también, ¿cierto? Entonces, digo yo, sí, aquí nos preocupamos, porque el niño y el joven o el adulto se comporten muy bien con nosotros, que somos los papás o que somos los hermanos o los tíos, pero con los otros no señalamos bien que ese comportamiento debe ser también adecuado. 268-6033, 268-6033 es nuestra línea telefónica, usted nos puede contar cómo, por qué debemos ser buenos ciudadanos, desde qué acciones, les contaba ahorita, por ejemplo, al reciclar, somos buenos ciudadanos, al manejar tranquilamente, somos buenos ciudadanos, al hacer la fila en el metro, somos buenos ciudadanos, somos buenos ciudadanos simplemente cuando recorremos nuestra ciudad y encontramos en el otro una sonrisa, no sé. Esas son las respuestas que ustedes nos van a dar por medio de nuestra línea telefónica 268-6033. Pequeñas acciones, grandes transformaciones, para que vivir sea igual a florecer. Esta separata llegó en el periódico El Colombiano, y aquí, por ejemplo, nos cuentan cómo los niños, es, miren, miren, por ejemplo, cómo los niños desde pequeñas acciones, desde granitos de arena, son buenos ciudadanos. Habíamos quedado pendientes, doctor, de qué serían entonces las malas acciones. Si en nombre de pronto buenas acciones pequeñas, ¿cuáles serían las malas acciones, las que no debemos hacer? ¿Siempre es como lo legal, lo que no se debe hacer, o son los mandamientos, o qué es lo que no se debe hacer? A ver, básicamente, pues, eso que planteas, si es lo legal, todos nos regimos por eso, en general, ¿cierto?, porque es lo más fácil, es lo que está escrito y lo que tiene, pues, como un mandamiento y una sanción, prácticamente. Pero lo ético no es así, lo ético es actuar bien en beneficio de los otros y a la vez en mi propio beneficio, porque actuar bien por los otros también me beneficia a mí mismo. Y entonces es eso, no necesariamente es lo legal, sino hacer lo adecuado y lo normal, que en el sentido de ciudadanía, en el sentido de que todos crezcamos y avancemos como ciudad, todos de acuerdo con mis acciones. Entonces, por eso, lo tan sencillo de no arrojar la basura al piso, sino en el recipiente adecuado, es básicamente por eso, porque eso, y ahí viene, pues, como una unión interesante, es que lo ético también es estético, es decir, lo ético también es bonito, en ese sentido, y por eso, y lo otro sería feo, como vemos todos, ver la basura en el piso. Doctor, para usted, en este momento, ¿cuál es el principal problema ético de nuestra ciudad? El principal problema ético, es difícil decir como cuál es el principal, porque es una cosa, pues, muy amplia, pero, bueno, en el sentido ético, yo digo, pues, de la ciudad, ¿no?, y en general de todo el país, es el problema de la corrupción. ¿Qué es la corrupción? Es básicamente con una definición muy sencilla, es apropiarse del público, es decir, volver privado a lo público, y en eso, pues, nos movemos, y en eso yo digo que es en lo que más, y realmente, pues, el país está como centrado en eso en este momento, afortunadamente. Oigan, Natalia María, doctor Mira, le cuento que nos llegó clientela, tenemos esa línea que hemos anunciado tantas veces, dos sesenta y ocho, sesenta y treinta y tres, para que ustedes nos llamen, como lo hace en este momento Jesús Emilio Pineda, desde Cristo Rey. Jesús Emilio, muy buenas tardes, parigoleando con vos. ¿Qué va? ¿Todo bien? Nosotros muy bien. ¿Usted cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. ¿Qué? Vea, nosotros aquí estamos tomando cafecito. ¿Usted ya está tomando el algo? A ver, entonces, un poquito. Ya está tomando el algo, ya. ¿Qué se tomó, Jesús? Cuente, a ver. Chocolate palmeado. Uy, eso suena muy bueno. Bien, bien. Eso nos invita a esta hora a parviar con usted, ¿oyó? Listo. Don Jesús, cuéntenos, ¿cuál es la inquietud que tiene, entonces, para nuestro invitado de hoy? La inquietud es que, ¿cómo es que no le puede pegar a uno a los hijos, menos a los nietos? A ver, que le dejen eso clarito, ¿cierto? A ver qué fue lo que puso del ejemplo de formar, no solamente buenos hijos, sino buenos ciudadanos. Es sobre eso, ¿cierto? Sí. Listo, don Jesús. Como la ley que están sacando ahora, que no le puede pegar a los hijos, que porque le mandan a únicamente a la guardoca. Oiga, eso es cierto, eso no nos tocó a nosotros. Vamos a ver qué nos cuenta, entonces, nuestro invitado. Un saludo y un abrazo muy fuerte para usted y para todos los televidentes de Cristo Rey, don Jesús Emilio. Y parigüeando con usted, parigüeando con vos, entonces, doctor. Sí, es decir, la cultura antioqueña y en muchas partes del país anteriormente se basaba en la educación, que era la educación, inclusive no solamente en la familia, que los padres pelaban a los hijos, sino aún en la educación primaria, básicamente, con ese dicho de que la letra con sangre entra. Pero eso se ha demostrado que no es lo más formativo, empezando porque muchas veces ya desde el punto de vista psicológico se ve que el niño que es maltratado, es decir, exageradamente pelado, castigado físicamente, muchas veces puede llegar a ser un maltratador. Porque eso es como un ejemplo. Y ahí es importante también señalar lo que decíamos de ética. La ética se enseña más con el ejemplo. Y por eso, pues, el maestro Travada era realmente un ejemplo en ese sentido de comportamiento ético y de comportamiento ciudadano. Pero lo de pelar a los hijos, es decir, eso lo discuto yo muchas veces. Entonces, la gente dice, bueno, pero una palmadita, una cosa. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que abusamos de eso. Y vamos, pues, como se ve ahora, ahora, pues, como castigar al hijo, sobre todo, pues, por ahí en las noticias recientes, los padrastros, pues, y la imagen del padrastro, pues, como tan negativa, que yo creo que no es así. Pero entonces se dice, ah, que, pues, era un hijo, tenía un padrastro, entonces ese padrastro no lo aceptaba. Dentro de todos esos conflictos que hay en las familias en ese sentido. Pero realmente, pues, es decir, no es ni lo más ético, ni lo más moral el castigo físico. Entre otras cosas, porque dicen, algunos autores dicen que moralmente el peor daño moral es la tortura. Y ese castigo es realmente como una tortura. Es decir, torturar usted para que el otro aprenda, no, esa no es la vía realmente. Y, pues, lo que dice el que, quien llama es que lo denuncian a uno y lo castigan a uno. Yo digo que eso es válido en esos casos extremos de violencia física, que a veces, pues, se nos va la mano. A mí no, pues, porque yo... Pero de verdad, sí. Y digamos que no solamente la violencia física, es también la violencia psicológica. Cuando le estamos diciendo a nuestros hijos, usted es un tonto, usted es estúpido, bueno, ahí hay que tener mucho cuidado porque esto va a aporrear mucho a nuestros niños y adolescentes. Y también esto de pronto puede llegar hasta la vida adulta. Pero vamos a retornar entonces a Cultivar lo Humano, a esta cátedra. ¿Cuáles son entonces los temas o los temas que ustedes trabajan en la cátedra? Sí, el libro que lleva el título de Cultivar lo Humano es basado en las cátedras que llevamos, pues, 12 años en ellas y llevamos unos 100 cátedras, inclusive siete tomos de memorias de esas cátedras. La idea de la cátedra era más, y por eso el libro hizo un trabajo, pues, de poner eso como en tema, porque era más a nivel universitario, las cátedras, pues, ocasionalmente, y yo creo que muy afortunadamente asistía a algunos estudiantes del Colegio Doctor Abad, y eso era, pues, para mí muy positivo. Las cátedras eran, pues, como se dice, trabajando la formación ciudadana. En esa formación ciudadana, pues, entonces iban muchos filósofos, profesores universitarios, políticos, contaba que la cátedra fue inaugurada por Sergio Fajardo cuando era alcalde de Medellín, esa fue la primera cátedra, estuvo también el gobernador Luis Alfredo Ramos, y otros políticos, estuvo Piedad Córdoba, en fin, distintos políticos y filósofos y académicos, como por ejemplo el profesor Mauricio García Villegas, que es autor de muchos temas de ética y de lo que son las normas y la cultura de normas. Ahorita me cuenta cuáles son los siete tomos, porque en este momento nos vamos a ir para un corte de mensajes institucionales. En un momentico seguimos Pariweleando con Voz y esperamos sus llamadas a 268-6033. Ya volvemos. Estás viendo Pariweleando con Voz. Y seguimos Pariweleando con Voz y hoy Pariweleamos sobre la Cátedra de Formación Ciudadana Cultivar lo Humano. Recuerden que tenemos una línea abierta para que nos llamen 268-6033. 268-6033. Natalia María, y efectivamente tenemos una llamada en este momento toda suya. Claro que sí. Fabio Arias desde Sabaneta. Fabio, muy buenas tardes Pariweleando con Voz. Pariweleando con Voz. ¿Cómo está? Muy bien, niña, bien. Es que tengo una, algo que me mantiene como enberriondado, y es el respeto por el otro. Respeto. A mí me fascina que me respeten todo, todo. Y yo no respeto a nadie. Entonces, ese es como el tema, no más, el respeto. Si hubiera respeto, las señales de tránsito, respeto al otro, todo para mí está basado en el respeto por el otro. Muchas gracias. Don Fabio, muchísimas gracias a usted por Pariwelear con nosotros. Esa palabra es clave, el respeto. Muchas gracias a usted. Doctor, ¿qué piensa de lo que nos acaba de decir don Fabio Arias desde Sabaneta? Bueno, eso es una pregunta básica y es básico en formación ciudadana el respeto y en formación ciudadana también la responsabilidad que debemos tener. Se dice pues que todos tenemos derecho y debemos ser libres a la libertad, pero esa libertad tiene que ser con responsabilidad. Y el respeto es una cosa básica en ética porque basado en una cosa que es fundamental en ética es la dignidad de todos. Todos los seres humanos tenemos una dignidad que tenemos que respetar y valorar tanto la mía como la de los otros porque somos en esa medida iguales en ese sentido de la dignidad. Todos los seres humanos tenemos una dignidad y como tal merecemos respeto. Y la otra cosa es que siempre y se critica mucho que bueno hablando de formación ciudadana hablamos mucho de los derechos pero no de los deberes y es una cosa que es conjunta pues para ser buenos ciudadanos tenemos que ejercer los derechos como es por ejemplo pues el caso de participar en las elecciones de votar pero también los deberes de cumplir las normas y cumplir las normas básicamente pues desde el punto de vista ético las normas y las leyes desde el punto de vista pues de lo legal. Doctor, mira antes de los mensajes institucionales Natalia le había planteado sobre los contenidos que se desarrollan yo quisiera que retomáramos esa pregunta que Natalia le había dejado de desglosar esos contenidos y cómo ese tema de la ética y la combinación sobre todo del equilibrio del ser del deber ser y el ser están dentro de cada uno de esos contenidos. Sí, decía que los temas de la cátedra fueron muy variados pues existían temas de todos los tipos entre otras cosas pues también mucho de política ¿por qué? porque la formación política es básica en la formación ciudadana y aquí carecemos mucho de formación política aquí votamos pues sin mucho análisis político si no votamos más como por por las emociones o por la familia por lo que diga la familia etcétera pero no tenemos esa capacidad de analizar políticamente los distintos planteamientos pues los distintos programas y por ejemplo hay que se debe analizar entonces aprovechemos para que hagamos esa formación ciudadana aquí en el entorno de la política que se debe analizar porque Andrés hay que sacar la cuñita y el canal y el canal ha hecho un gran esfuerzo por ejemplo revisemos solamente este año con la candidatura presidencial hizo un gran esfuerzo y un gran trabajo para presentarle a la ciudadanía pues a los a los candidatos que pudieran hablar las propuestas entonces fue un esfuerzo del canal y también yo creo que de otros medios cada vez presentar más a los candidatos a diferentes elecciones exactamente y me parece que esa es una cosa importante pues como pero tener los ciudadanos la capacidad de analizar eso en el sentido de que en la sociedad eso que papel tienen esos programas que cumplen que se puede hacer que se puede hacer mejor volviendo pues al pensamiento crítico analizarlos críticamente y desarrollar de eso de acuerdo con una postura desde el punto de vista pues de la autonomía de cada uno no por lo que le digan sino porque uno tiene capacidad de analizar y de tomar una decisión es que por aquí tenemos un pastelito y nos dicen así un ciudadano que se reconoce a sí mismo tiene la capacidad de conocer cuestionar criticar y transformar sus maneras de ser y estar en el mundo especialmente en el ámbito público entonces retomemos doctor y explíquenos un poquito más creo que va muy ligado a lo que usted nos está diciendo sí básicamente es eso pues que está muy bien digamos resumido en la frase y eso por eso decía yo que debemos formar en eso es fundamental la autonomía que es lo que les decía la autonomía es que uno se apropie de sus propias normas de sus principios y de acuerdo con ellos actúe y en eso pues la autonomía se debe formar desde la infancia vuelvo con un ejemplito sencillo que en en Antioquia pues y en muchas partes del país pero lo digo mucho pues porque uno tiene más experiencia en Antioquia volviendo pues a lo simple el niño pregunta ¿puedo ir a tal parte o puedo hacer tal cosa? entonces si a uno al papá no le parece entonces dice no y entonces se pregunta ¿por qué? porque yo soy el papá y eso no es razón ¿por qué no? sí exactamente esta mañana en el conversatorio que se hacía sobre sobre el lanzamiento del libro de cultivar lo humano decía el otro participante en la conversación que era el doctor Rubén Darío Jaramillo que uno de los problemas más grandes que tenemos aquí en Antioquia es la autoridad es decir como el 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 endiosamiento de la autoridad que muchas veces termina en autoritarismo y la autoridad como se dice desde el punto de vista ético es la autoridad verdadera es la autoridad moral la autoridad por principio no es la que uno tiene sino la que la que uno la que uno le da y la que uno se gana de acuerdo como maneje esas situaciones de autoridad entonces yo decía es en el caso de los niños y lo digo pues es maluco hablar de uno mismo pero yo como papá hice una cosa muy rara que era en esos casos preguntaba yo tengo hijas mujeres ¿puedo hacer tal cosa? entonces si a mí pues no me parecía que estaba bien no era del todo bien decía vea vaya piense un momentico piense un momentico y viene y hablamos y resolvemos a ver si está bien o no eso no quiere decir porque me van a decir ah entonces que el papá no dice nada pues no no tira línea como se dice no sí sí pero le permite al otro pensar y bueno en esa en esa conversación que se tiene con el niño conversamos yo oigo sus razones las mías y obviamente las mías pesan más pues para el niño para cualquier niño y de acuerdo con eso entonces se toma una decisión que pienso que es lo mejor volviendo a eso no se trata de castigar ni de pelar sino de entre otras cosas porque eso es básico en ética conversar con el otro o ir al otro oiga doctor mira hemos de pronto tratado este tema no solamente desde el ejercicio político y la política desde la democracia y la ciudadanía las normas también lo mencionamos desde la participación pero todo esto ha enfocado a la transformación social entonces en ese orden de ideas cuando ya hemos explorado sobre todo los tópicos que se puede tratar como de verdad podemos generar una transformación social cuando hemos generado cultura ciudadana como es que logramos que todos estos jóvenes que están viendo en esta cátedra en una universidad o en diferentes entornos en nuestra ciudad puedan lograr esa transformación ciudadana transformación social si cuando se habla de cultura ciudadana yo siempre pienso y creo que muchos piensan en el ejemplo de Antanas Mocus como alcalde de Bogotá que trabajó mucho ese tema como lo trabajó realmente pues como en cosas de educación sencilla se acuerdan de los mimos y todo pues que llamaban tanto la atención y eso que mucha gente no estuvo de acuerdo y que les parecían que estaban gastando el dinero público en lo que no era y sin embargo posteriormente se ha visto que eso sí tuvo pues como una cierta transformación en Bogotá yo pienso que ese tipo de cosas son las que se deben las que se deben hacer que desde el punto de vista de los gobernantes se dé como ese ejemplo y se pongan esas digamos esas esas modalidades de 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 cómo se debe comportar un ciudadano en cosas tan sencillas que me acuerdo de los mimos de 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 mocus era por donde pasar la calle por la cebra por la cebra atender el semáforo que entre otras cosas como decía anteriormente eso reduce se traduce en el bien de todos evitar los accidentes todo me permite me permite un momento y con natalia usted ya va a enviar los promos y perdóname la interrupción pero es que yo sí quiero dejarle aquí planteado algo porque entonces en este escenario estamos digamos entre comillas dejando esa responsabilidad de generar cultura ciudadana a partir de la política ¿cierto? porque hicimos alusión a ellos pero entonces retomémoslo desde la misma cátedra transformación social pero a partir de lo que ustedes plantean en la cátedra para que lo hablemos en el siguiente segmento natalia ¿le parece? me parece muy bien pero creo que todavía tenemos un minutico más y entonces quisiera que usted nos contara cuando ustedes estudian y planean la cátedra ¿qué otras ciudades están mirando en este momento en el mundo? ¿dónde es que hay una cultura ciudadana que ustedes digan ¿por qué allí funciona y aquí no? bueno se dice se dice una cosa pues que es como muy común plantearla que por qué cuando una persona sale de aquí y va a Estados Unidos si cumple las normas y no cumple las normas y las leyes pues yo creo que son más las leyes que las normas porque en Estados Unidos pues cuando una persona llega aquí a Miami entonces empieza a comportarse distinto a no pasarse por las cebras a pues a respetar los semáforos a tirar la basura pues al recipiente adecuado etcétera pero es es porque en países como Estados Unidos y en otros países por ejemplo Finlandia es un ejemplo en educación entonces se ha formado y se ha creado una cultura con base en eso el respeto al otro la decencia la honradez todo este tipo de cosas y eso pues se enseña básicamente pues también en las escuelas más en las escuelas y también en las universidades estamos pariveleando con vos estamos hablando de formación ciudadana cultivar lo humano con el doctor Hernán Mira médico psiquiatra y profesor de la universidad de Antioquia ya volvemos a pariveleando con vos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo pariveleando con vos seguimos pariveleando con vos y hoy lo hacemos sobre la cátedra de formación ciudadana cultivar lo humano en el segmento anterior habíamos planteado Natalia María precisamente ese proceso de transformación social bueno todas estas cátedras hablar de ética impartir todo este conocimiento pero sobre todo el ejemplo como nos lo dejó en claro nuestro invitado a todos estos universitarios y las personas que participan de las de estas experiencias de las mismas cátedras como les permiten una transformación social y en su primera parte de la respuesta él nos ponía unos modelos dentro de la política por ejemplo Antanas Mocus en Bogotá todos lo hables absolutamente pero como estamos hablando de los procesos que se realizan con la cátedra con los mismos estudiantes entonces aquí lo podríamos segmentar un poquito más ¿cómo se logra esa transformación social para retomar ese tema que habíamos planteado doctor Mira? Sí la transformación social pues a partir de la de la de la cátedra de la cátedra básicamente pues la cátedra es decir como una como una expresión de modelos de ciudadanía y en un modelo de ciudadanía como decía pues tiene que ver la política la filosofía la ética pues como tratar esos temas y en ese sentido pues aclarar y profundizar en esos temas la transformación social pues es un como ustedes deben saber todos debemos saber es un proceso muy lento esto digamos que es un que es un pasito inicial afortunadamente pues que ha salido muy bien y en eso lo que se hizo fue que a partir de las cátedras como les decía que las cátedras pues eran mucho de nivel universitario entonces se llegó a producir la cartilla y el libro que son pues ya como la práctica de esas partes teóricas que se veían en la en la cátedra de formación ciudadana entonces ahí pues el el objetivo es buscar que esto llegue pues a cambiar los modos de vida y el sentido ciudadano en el sentido de como decía pues el oyente aprender a respetar al otro a cumplir las normas a cumplir las leyes y hacer en ese sentido a participar en la vida política a ser un buen ciudadano o sea ustedes tienen la cátedra abierta pero la invitación ahora para todos los televidentes es leer este libro recordar entonces digamos como la ética de nuestros abuelos el trabajo la urbanidad de Carreño de la que tanto nos hablaban y entender de dónde está lo moral lo ético trabajar siempre como en línea recta que es lo que nos habían enseñado es por medio de este libro un trabajo bien dispendioso bien hecho con tanta con tanto cariño y con tanto pensamiento de tantas personas porque ustedes se reunieron no solamente usted como psiquiatra lo que nos decía como filósofos muchísimas personas de toda la ciudad para recopilar este libro entonces es eso lo que quieren mostrarle hoy a nuestros televidentes este libro para que entonces trabajen la ética y la calidad humana sí y el sentido de ciudadanía básicamente sí yo diría que pues se recalca mucho mi formación como psiquiatra pero yo les decía que esto lo hice más como universitario además siguiendo el ejemplo del maestro Héctor Abad Gómez que lo que hizo fue eso más allá de lo que hacía en la universidad y de sus clases en medicina era dar pues como estas estas mensajes de buen ciudadano y en su comportamiento pues manejarse como tal es que en cualquier oficio como tendero como taxista como el que maneja el metro en cualquier oficio tenemos que tener muy clara nuestra nuestra calidad humana y nuestro servicio a la ciudadanía y como decía nuestro televidente respetar al otro sí señora Natalia y precisamente como usted está diciendo que esto nos competía a todos de verdad que aquí no importa cuál rol cumplimos en la sociedad entonces nosotros hemos hecho alusión durante todo el programa que esta cátedra se imparte dentro de los universitarios en la universidad de Antioquia pero usted nos dejaba también claridades los ciudadanos de a pie también pueden acceder a esta cátedra cómo dónde y qué es lo que van a encontrar sí pues como decía distintos temas pero a dónde ellos dónde se remiten dónde la la pueden recibir también ah sí pues la cátedra se lleva a efecto en la universidad de Antioquia la cátedra pues como decíamos es hecha en alianza con la corporación Héctor Abad y la universidad de Antioquia o sea que allá puede ir mi mamá mi tía los vecinos y a dónde se inscriben se llevan a efecto en la facultad de medicina en la facultad de salud pública y en el auditorio de extensión de ciudad universitaria ahí básicamente pues se llevan a efecto las cátedras hay procesos de inscripción contemos un poquito de eso rápidamente que ya Natalia va a despedir realmente pues no hay no hay inscripción es entrada libre sí entonces dónde encuentra la información como para que se interesen cuando vean todos estos módulos sepan a dónde dirigirse en comunicaciones de la universidad de Antioquia pues en los distintos productos que hace comunicaciones aparece la cátedra y y o si no averiguando pues en la universidad o en la facultad de medicina o en la facultad de salud pública bueno a mí me deja inspirada para ser mejor ciudadana yo sé que todavía me falta mucho no sé si a ustedes también les falte ser mejor ciudadano o por qué hay que ser mejor ciudadano qué es lo que tenemos que construir porque las cosas están cambiando entonces nos tenemos que adaptar doctor Hernán Mira profesor de la universidad de Antioquia y coordinador de la cátedra de formación ciudadana y la corporación Héctor Abad Gómez muchísimas gracias por estar con nosotros por paribolear con nosotros y por enseñarnos tanto muchas gracias a ustedes por la invitación y esperamos pues que haya dejado pues algunos mensajes de ciudadanía en esto que hemos planteado hoy y por supuesto gracias a ustedes por paribolear con nosotros por acompañarnos todas las tardes a las 4 pm muy puntuales y en la repetición del día siguiente a las 10 de la mañana de esta manera nos despedimos en Pariboleando con Vos los invitamos a que sigan la programación de Telemedellín siempre con Vos ¡Gracias por ver el video!